Y ya regresamos con más Misión 360 y es hora de conocer algunas iglesias alrededor del mundo que tú nos envías vía Facebook. Vamos a conocer ahora la primera iglesia que se encuentra en Brasil, Iglesia Dentista de Azaiteua. Jusileia Santos nos mandó esta linda foto. Ahí podemos ver el logo de la TV Nuevo Tiempo en esta iglesia linda. Jusileia, muchas gracias por mandarnos esta foto. Vamos a conocer la segunda iglesia que se encuentra en Bahamas, Iglesia Dentista de Gambier. Iglesia también muy bonita. Muchas gracias por mandarnos también esa linda foto. Y ahora vamos a conocer la tercera iglesia que se encuentra en Bolivia. El pastor Ubaldo Bolívar nos mandó esta foto con los miembros de la iglesia también. Y aprovecho para mandar saludos a las personas que nos miran desde Bolivia. Y vamos a conocer ahora la última iglesia. La última iglesia se encuentra también en Brasil, Paraná, Iglesia Adventista Santa Lucía, Pastor Israel. Iglesia también muy bonita. Pastor Israel, muchas gracias por mandarnos esta foto. Y nos gustaría también conocer tu iglesia. Así que mándanos la foto de tu iglesia a través de facebook.com barra misión 360 NT. Y si te gustaría conocer una iglesia dentista que está cerca de tu ciudad o en tu ciudad, entre iglesias.adventistas.org. Y nuestro último relato de hoy cuenta la historia de una empresaria de Curitiba, en Brasil, que transformó una distribuidora de cosméticos en un centro de predicaciones del Evangelio. Mira esta hermosa historia. Desde que me bauticé, siempre sentí un llamado muy fuerte en mi corazón para realmente ser una misionera. Y yo sentí una necesidad de compartirlo con las personas a mi alrededor. Yo siempre me envolví en ministerios. Uno de ellos es el Ministerio Raíces, que es practicado en la iglesia. Implantamos la iglesia de Valquerón. Y hoy estamos actuando en la iglesia central de Curitiba. Ese ministerio cuida de las personas que se bautizan. La persona se bautiza y va para esos tres módulos. Ella pasa por el primer módulo durante tres meses. Ella estudiará sobre la historia de la iglesia. En el segundo módulo, ella conocerá las 28 doctrinas. Y en el tercer módulo, ella aprenderá a ser un discípulo de Jesús. A través del Ministerio Raíces, conseguimos hacer todo eso. Ampliar nuestros conocimientos, aprofundizarse más en los estudios. A través de ese llamado que Dios me hizo, Él me reveló otro ministerio de extrema importancia, que es cuidar de las mujeres que tienen niños pequeños. El propósito de ese grupo es fortalecer la vida espiritual de esas mujeres que tienen dificultad de oír el mensaje durante el culto porque están cuidando de sus hijos. Y aprofundar en el conocimiento. Hoy, ese grupo es mixto. Él es compuesto por mujeres adventistas y de amigas no adventistas que fueron invitadas para participar. El ministerio que implantamos para beneficiar la vida de nuestro funcionario, para que él tenga calidad de vida, nuestra preocupación es que no puede ser algo en vano, no puede ser algo vago en la vida de ellos. Y sí que él entienda la importancia del beneficio que él está recibiendo. Fue cuando yo tuve la idea de implantar todos los lunes y llamé a todos para ese compromiso de estar participando de conferencias, de varios temas y varias áreas. Entonces nosotros estamos focando bastante en los ocho remedios naturales y estamos adicionando la educación de hijos, relaciones, matrimonios. Las conferencias han tenido resultado, han impactado la vida de ellos, han aprendido mucho. Cambié mi alimentación, mi salud mejoró mucho, tanto que los médicos dijeron que yo tenía que hacer una cirugía y hasta hoy no la hice. No fue necesario, entonces cambié muchas cosas en mi vida. Aparte de ese ministerio, nosotros tenemos un ministerio de estudio bíblico que es paralelo y él es realizado el viernes. Lo más interesante fue lo siguiente, una de nuestras funcionarias llegó mal emocionalmente. Ella estaba pasando por una fase muy difícil y nosotros la acogimos con mucho amor. La verdad yo no tenía costumbre de tener a Dios en mi día a día. Conversar con Dios era más cuando iba a la iglesia y yo aprendí que Dios está allí, presente en mi vida, todo el día en cualquier momento, a la hora que yo quiera hablar con Él. Ahora Vanusa se decidió por el bautismo, ella se siente lista, ella se siente preparada. Creo que el bautismo va a tener mucho beneficio en mi vida. Yo quiero realmente buscar y seguir la palabra de Dios. No imagino mi vida si mi casa, si mi empresa y si mis dones no estuvieran siendo dedicados al Señor. Dios es especialista convirtiendo el corazón de las personas. Pero cuando Dios convierte el corazón de la gente, entonces Dios también les da una misión. Dios nos dio una misión para cumplir siempre. Y en la oración que Jesús hizo a su Padre, un poco antes de su muerte, refiriéndose a aquellos que se tornarían sus discípulos, Él suplica y dice lo siguiente, como tú me enviaste al mundo, así también yo los he enviado al mundo. Dice Juan, el capítulo 17, el versículo 18. Ustedes pueden ver, Cristo le pidió a Dios para que fuesen enviados al mundo. Esa es realmente nuestra misión después de nuestra conversión. ¿Qué significa eso? Significa que Dios está actuando en el mundo y quiere que cada uno de nosotros se una a Él. Existen millones y millones de personas que viven presas. Personas que están en la prisión de la culpa, en la soledad, en el miedo, encerrados en su orgullo, en la miseria, en la codicia, en el odio, y también en la desobediencia y la ignorancia. Pero ellos necesitan de la libertad que solamente Dios puede darle. ¿Y cuál es el problema? Que grande parte de esas personas no saben de nada de lo que les está pasando. Aquí nosotros entramos en la escena tú y yo vivir de acuerdo con la voluntad de Dios incluye permitir ser enviado al mundo como un embajador de Jesús para curar las heridas del mundo. Pero ¿Cómo eso puede ser posible? ¿Saben qué? A través de una transformación y la transformación es hecha por Dios. Apenas nosotros somos instrumentos de Él a través de un cambio en una nueva vida que nos lleve a ser la sal y también la luz del mundo. Para los que están a nuestro alrededor, sal y luz. ¿Saben? Cierta vez Cristo afirmó, ustedes son la sal de la tierra, Mateo capítulo 5. Al final, ¿para qué sirve la sal? Ustedes ya pensaron en esto, la sal tiene por lo menos tres utilidades. En primer lugar, conserva. En segundo lugar, resalta. Y en tercer lugar, derrite. Estas tres expresiones tienen un significado profundo. En primer lugar, preserva. En el pasado, las personas usaban la sal para conservar alimentos. Y algunas de esas prácticas son iguales hasta nuestros días. Por lo tanto, somos invitados no solamente a poder ser sal de la tierra, que significa que nosotros podemos conservar lo que es correcto, lo que es bueno, lo que es agradable a Dios. Por otro lado, nosotros tenemos otro significado de la sal, que es dar sabor. La pregunta es, ¿cómo la sal puede hacer una diferencia en nuestra alimentación? La sal resalta el sabor de los alimentos y de la misma forma nuestra vida debiera resaltar el sabor de una experiencia viva y profunda con Dios para aquellos que están a nuestro alrededor. ¿Qué te parece? Finalmente, el tercer propósito de la sal es también que derrite. ¿Qué significa esto? En locales donde el invierno es riguroso y con mucha nieve, tú puedes aprender que la sal es usada para derretir el hielo. De la misma forma, ser sal significa no solamente conservar la verdad, no solamente resaltar el sabor de la vida, pero también derretir las barreras que existen entre las personas y Dios. Y en ese sentido y en ese aspecto necesitamos ser auténticos, necesitamos ser amables para que otras personas puedan sentir el deseo de conocer la voluntad de Dios para su vida. En la secuencia Jesús dijo, vosotros sois la sal del mundo. Mateo capítulo 5 dice esto. ¿Pero qué significa ser luz? Vamos al otro aspecto interesante de lo que Dios quiere que seamos. La luz ilumina, la luz expone, la luz capta la atención, la luz atrae, la luz nos muestra el camino que debemos seguir. La Biblia dice que porque contigo está el manantial de la vida y en tu luz veremos luz, dice el Salmo 36, 9. En la luz de Cristo podemos encontrar luz para nuestra vida. Es como si Cristo nos dijera, vive la vida de tal forma que puedas iluminar a las personas que están a tu alrededor y mostrarle a ellos mi verdad. Yo haré con que mi compasión brille en medio de las tinieblas, de la desesperación y también de la soledad. De esta forma, aquellos que así desear serán atraídos a mí, dice Jesús. Porque Él dijo, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará jamás en las tinieblas, sino que tendrá luz, la luz de la vida, según Juan capítulo 8. Ese es el tremendo privilegio que concede Dios a todos aquellos que deciden aceptar la invitación de vivir con un verdadero discípulo. ¿Qué significa esto? Significa llevar el más importante mensaje del mundo que es el Evangelio eterno y Dios decidió difundirlo a través de aquellos que lo aceptan. ¿Y cómo hace esto? Tornándonos sal y luz del mundo. Pero la luz no puede quedar dentro del salero y la luz no puede quedar escondida debajo del balde. Tú y yo necesitamos aceptar y vivir esa experiencia. Sé sal y luz a todos aquellos que estén en tu entorno. Y entonces estás ahora sí listo para la mayor aventura de tu vida. Y es por eso que Dios te da la vida, por eso que Dios te da salud, para que puedas brillar, para que puedas dar sabor a aquellos que están a tu alrededor. Que Dios te bendiga y seas sal y luz del mundo. Muchas gracias Pastor Edison por el mensaje de hoy. Y en estos momentos vamos a ver lo destacado de la próxima semana. En el programa de la próxima semana, las emocionantes historias de aquellos que dejaron todo atrás para salvar vidas. Yusy Cleidy, la vendedora de libros que dejó su familia en el interior de Bahía para servir a Dios y alcanzar a la gente a través de la literatura cristiana. La historia de Tony e Irene, una pareja de misioneros trabajando para establecer una iglesia en la región remota de Alaska. Esto y mucho más el próximo viernes por la noche. Y así el programa de hoy llegó a su fin, pero puedes continuar conectado con nosotros cuando y donde quieras a través de internet. Fue un placer estar contigo hoy. Nos vemos la próxima semana. Un grande abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!